Por primera vez en la historia democrática del país, la mayoría de los integrantes del Senado son mujeres, 20 de 36 senadores. Por lo tanto, tenemos toda la legitimidad para dirigir la Cámara de Senadores, remarcó la exdirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Cisa, Maribel Ábalos. Efectivamente, nosotros como mujeres apoyamos a que una mujer también pueda ocupar esos espacios de decisión. También las mujeres tenemos la capacidad porque hay voluntad y también venimos de esas luchas y nuestra hermana Ana María también viene de esas luchas. Por lo tanto, pues nosotros hemos venido a apoyar, pero llama mucho la atención de que aquí el senador Andrónico Rodríguez quiera pues perpetrarse en el poder a la fuerza. Ábalos aseguró que la senadora Ana María Castillo tiene toda la capacidad para ser la sucesora de Andrónico Rodríguez, actual presidente de la Cámara de Senadores. Que realmente nosotros también como mujeres necesitamos ocupar esos espacios. Nosotros no solamente vamos a pues estar, nos van a utilizar como escaleras, no. Tenemos la capacidad y esta es la oportunidad para que una mujer pueda asumir también en esta Cámara de lo que es Cámara de Senadores. Y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.